Mi nombre es Sara Cabrera Vázquez, soy escritora y periodista. Convertir una idea que tienes en tu cabeza en una realidad. Y el hecho de que se dé la oportunidad a todo el mundo de hacerlo es algo que me parece increíble. Porque no sobra gente. Creo que todo el mundo que tenga una idea debería poder tener la oportunidad de llevarla a cabo. La palabra escrita es una de las mejores en mi humilde opinión. Porque queda ahí, queda grabada. Y todas las mujeres que necesiten contar su historia, contar la historia de sus madres, de sus abuelas, de todas las mujeres que en definitiva han luchado porque nosotros hoy día tenemos los derechos que tenemos. Porque todas al final aportamos nuestro granito de arena. Creo que ahí hay una historia que me desea contar. Y si la tienen, de verdad, que se lancen y la escriban y la prediquen y le llegue a todas las mujeres del mundo. Gracias. Gracias.